A nuestro resumen informativo del imparcial de Noticiero Benevisión, les saluda Andrina Yepes, comenzamos. Este martes el barril de crudo británico Brent abrió a la baja, mientras que el petróleo estadounidense subió 0,9%. El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy a la baja en el International Exchange Futures de Londres, al cotizar a 65,53 dólares, un 1% menos que al cierre del lunes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció un bloqueo económico contra Venezuela en el mercado mundial, que impide tener acceso a financiamientos internacionales. El Senado de Estados Unidos votó a favor de un proyecto de ley que impondría nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, acusados de violar derechos humanos en las protestas de principio de año en el país. En México, los líderes iberoamericanos concluyen este martes la vigésima cuarta cumbre en la ciudad de Veracruz, cuya jornada estará dedicada al reto de la innovación en la región. En México también se celebra el tercer foro de comunicación, una cita a la que asistieron directivos de los más importantes medios de comunicación de la región, entre ellos Benevisión por Venezuela. Durante la inauguración del presidente de España, Mariano Rajoy, explicó las ventajas de lograr este tipo de eventos. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, considera que más que declararse en emergencia, la mesa de la Unidad Democrática debe seleccionar cuanto antes sus candidatos a las elecciones parlamentarias. Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, manifestó que ante la situación económica del país, se deben aprovechar las potencialidades de Venezuela y desde lo interno obligar a fortalecer el aparato productivo nacional. Ángel Medina, diputado de Primero de Justicia, ofrece rueda de prensa para pedir al gobierno nacional que publique las cifras de inflación y escasez. Este lunes se realizó el tradicional pregón de la Navidad en la Plaza Bolívar de Caracas. En Táchira, autoridades sanitarias confirmaron que 26 casos resultaron positivos a la fiebre de Chikungunya. Ordenaron reforzar el cerco epidemiológico en la frontera con Colombia. En el estado de Aragua, trabajadores de PDVSA Gas denunciaron que la empresa trabaja en 50% de capacidad productiva debido al déficit de bombonas y camiones para el despacho de este servicio. Cuatro familias perdieron sus viviendas y enseres tras desplomarse una estructura de cuatro pisos en el sector Las Luces del municipio de Libertador, acá en Caracas. Un adolescente de 15 años fue asesinado a disparos por integrantes de una banda delictiva. El crimen ocurrió en Petare, aquí en Caracas. El astro del fútbol Pelé saldrá este martes del hospital de Sao Paulo, donde estuvo las dos últimas semanas por una infección renal. En Estados Unidos, las autoridades de Los Ángeles creen que el incendio que devastó un edificio en construcción pudo ser intencionado. En España, el fiscal anticorrupción pidió al juez que esculpe a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, de dos delitos fiscales en el marco del caso Noz, por considerar que no hay indicios de criminalidad. La Divina Pastora, patrón espiritual de los clarenses, ya recibió el vestido que llevará en su próximo viaje a Barquisimeto, el 14 de enero. Bueno, ahora vamos a ver qué nos tiene Jesús Marín en los deportes. Hola amigos, en los deportes veremos que los Leones del Caracas blanquearon a las aiglas del Zulia en el único encuentro de la jornada este lunes en el béisbol profesional venezolano. Además, les contaremos que esta tarde arranca la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Todos los detalles en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigo, buen día para todos. Todos en Estrenos y Estrellas les comentaremos que Edgar Ramírez podría ser el esposo de Jennifer Lawrence en su próxima película. Mientras que podrán ver la caída que sufrió Elton John durante un torneo de tenis. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias Federica. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 11 minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Rodríguez Yoliti y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes. ¡Gracias!